... Un segmento que sin duda va a beneficiar a muchos niños, a los reyes de nuestro hogar, pero también una exhortación a los padres de familia a tener mayor cuidado con aquello que comemos, con aquellos hábitos también que pueden conducirnos a sufrir este problema tan común. Los parásitos en niños. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa el doctor Cristian Grubina, el expediatra y nefrólogo a quien recibimos con mucho aprecio como cada miércoles. Muchas gracias. Encantado de estar nuevamente en el programa, dando los tips de medicina preventiva para el hogar y para nuestros niños. ¿Cuáles son los parásitos que en Nicaragua son más comunes? ¿Y cómo se adquieren estos parásitos y a qué grupos de edad de niños afectan más, doctor? La parasitosis puede presentarse en cualquier momento de la vida. Los más frecuentes son los que están a nivel intestinal, porque podemos tener parásitos dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Los parásitos intestinales más frecuentes, yardialambia, por ejemplo, que es aquel que provoca un dolor en la boca, del estómago, da muchos gases, una sensación de estar lleno, muchas flatulencias. Otro parásito frecuente son las amebas, que se caracterizan por tener cuadros de diarrea, puede haber con sangre, también mucha mucosidad, también los parásitos alargados, los áscaris lubricoides, que son parásitos alargados, que pueden presentarse con mucha frecuencia en nuestro medio, y otros parásitos que pueden provocar molestias a nivel del asno, picazón, prurito anal, que son de las manifestaciones que pueden darse. Estos parásitos pueden dar molestias, o pueden dar, cuando están demasiado en cantidad, a nivel intestinal, provocar dolor, vómitos, diarreas. También hay otros parásitos que están fuera del cuerpo, por ejemplo, los piojos, por ejemplo, son parásitos fuera del intestino, pero lo más frecuente a nivel intestinal. ¿Cómo puede darse cuenta un padre de familia que su hijo tiene parásitos? Porque a menudo vemos que, sobre todo en los niños de escasos recursos económicos de nuestros barrios, en la capital, que les crece mucho la barriguita, que a veces, como usted dice, presentan cuadros eventuales de vómito o de diarrea. ¿Cómo se puede dar cuenta una madre de familia que tiene su hijo parasitosis y cómo puede prevenirlo? Entendemos que también hay jornadas de vacunación sobre este tema. Así es. La mayor parte de la molestia no da molestia al parásito muchas veces, pero cuando se sobrepasa la cantidad de parásitos a nivel intestinal, comienza desde pérdida del apetito, puede llegar a provocar anemia, sangrados a nivel intestinal, diarreas, vómitos, la distensión abdominal. Entonces, da síntomas de sospecha de parasitosis. La forma de diagnosticarlo es a través del examen de heces, recogiendo una muestra de pupú, llevarla al laboratorio y ver el tipo de parásito que está provocando. La causa más frecuente de contaminación son las manos. El parásito entra por la mano a la boca. Hay niños, por ejemplo, y adultos también, que antes de comer no nos lavamos las manos y hemos tocado cualquier cosa, objetos contaminados, nos fuimos a jugar a la calle, se toca dinero. Entonces, al no lavarse las manos, por ahí entra el parásito. Recordemos también que ya estamos en temporada de lluvia. La proliferación de las moscas hacen que estas moscas anden de arriba para abajo, tocan el alimento que vamos a consumir y por ahí es una puerta de entrada para el parásito. Hay comunicación a través del número 22-22-7808. Muy buenos días, Acción 10. Buenos días. Estamos escuchando. Estamos aquí de Camino 6. Sí. Yo le hice un examen al niño y él hay veces que me le dará calentura y también me le dará vómito, asco. Y hay veces me le pica la naranja. Perdón, fue lo que le voy a decir, ¿verdad? Le dará picazos atrás de sus partes y él hay veces no quiere comer. Y se le pone grande la pancita también y a veces se le oye embombadita. Y en el primer examen que le hice, me le salió ese almeida. Y el segundo que me lo mandaron a hacer de pupu y de orina, no me le salió nada. Pero el primero que le hice, le dice que andaba a punto de ese almeida que está diciendo el doctor. Si me podría dar una consulta con él. Con el mayor gusto, por favor manténgase en línea para poder tomar sus datos. Pero de manera preliminar, ¿qué podemos orientarle a esta madre de familia? Bien, siempre las medidas preventivas en casa. Evitar, hay que cubrir los alimentos para evitar que las moscas lleguen a contaminar. Nuestros niños que se laven las manos antes de comer. Y los adultos también, principalmente la persona que prepara los alimentos, debe de lavarse muy bien las manos. Y un detalle con esto, cuando se va a desparasitar a un niño, porque hemos encontrado parásitos en el examen de heces, idealmente toda la familia tiene que desparasitarse. Porque no solamente el niño va a estar contaminado. Es muy probable que todos en la familia sean portadores del parásito, con síntomas o sin síntomas. Y es un ciclo, si definitivamente desparasitas a tu niño, pero no lo haces vos, en algún momento lo vas a contaminar nuevamente, lo vas a infectar otra vez. Hay algunas consultas vía mensaje de texto. Buenos días, ¿qué se le puede dar a un niño tiernito para prevenir los parásitos? Y preguntan por acá, ¿qué tipo de parásitos transmiten los gatos y los perros? ¿Y cómo las personas se pueden, cómo pueden evitarlos? Bien, usualmente en el primer año de la vida se toman medidas muy de prevención para la alimentación de nuestros niños. Lactancia materna es fundamental, da un efecto protector. Y las posibilidades de adquirir parásitos en niños menores de un año es poco probable. No imposible, es poco probable. Porque se toman las medidas preventivas. Si es el caso así, tiene que ser valorado con el pediatra, con el médico en atención primaria. Y sí, los gatos pueden transmitir un parásito que se llama toxoplasmosis, del cual pues hemos hablado en programas anteriores de que puede provocar mucho daño, principalmente en mujeres embarazadas, dando afectaciones del ojo principalmente o a niveles de la cabecita de los niños. Las medidas preventivas en el hogar consisten, ya hablábamos de lavar las manos, hervir el agua, cubrir los alimentos. Todos en casa tienen que desparasitarse y estar pendientes de los niños, digamos, por algunos hábitos que pueden haberse. 7 con 29 minutos. En Niñez en Acción tenemos comunicación telefónica. Muy buenos días, Acción 10. Sí, es que quería ver que si me regalaban una consulta para mi niño, porque mi niño está con esos cuadros diarréticos ahorita y con vómitos. Y lo tengo bastante bajito de peso. ¿Desde dónde nos llama, señora? Desde aquí nomás por en Aba. Desde Aba. Managua. Bueno, manténgase en línea, por favor. Vamos a tratar de suministrar los mismos los datos al doctor para que también la atienda. Preguntan por acá los amigos televidentes, ¿qué tipo de efecto tienen las comidas contaminadas, particularmente la carne de res, en la infancia? Bien, una carne de res no bien cocida o peor aún, contaminada, no solamente puede transmitir parásitos o bacterias principalmente, el riesgo de infección bacteriana es altísimo. Sí. Las carnes crudas están asociadas con problemas que incluso llegan a repercutir a nivel renal, síndromes hemolíticos urémicos, por ejemplo, que son complicaciones muy serias, la diarrea, las infecciones intestinales. Idealmente, pues no, hay que evitar esas comidas mal preparadas y evidentemente comidas en que no están bien preparadas o están ya descompuestas. Recomendaciones entonces para los padres de familia que cuando ven a sus niños con cierto nivel de peso o bajo de peso y que hacen a veces incluso sustancias de hígado, que es una víscera y es muy fuerte. El niño es pequeño, esto es malo, esto es bueno, ¿cómo debe prepararse? Depende de los hábitos. El hígado, por ejemplo, está recomendado porque lleva una fuente importante de hierro. Claro. A partir de los 8 o 9 meses de vida como un alimento complementario durante el primer año de la vida. Entonces, sí podemos darlo, pero ojo, depende de la preparación también porque no solamente se hace la sustancia de hígado, se le agregan algunas otras cosas. Idealmente que se coma la carnita, la víscera que se la come el niño porque eso es fuente importante de hierro. Bien preparado el alimento. Bien cocida. Bien cocida porque ya sabemos que pueden haber algunos animales que pueden estar contaminados por parásitos y puede transmitirse por ahí. Hay un parásito muy serio que es cistercosis, por ejemplo, que se adquiere a través, usualmente, de la comida del cerdo que está contaminado por ese parásito y las personas que los ingieren, ingieren ese parásito. Lo que le llaman semillas. Las semillas, sí. Y ese parásito puede emigrar hasta el cerebro, digamos, enquistarse y dar sintomatología muy severa y hay casos muy conocidos de esto. La cistercosis o la semilla que se quiere a través de la carne del cerdo mal cocida. Es muy interesante. Vamos a responder también algunas preguntas de los amigos televidentes. Buenos días, tengo un hijo de 16 años. Mide 1.82. Es súper alto. Es bien delgado. ¿Qué le puedo dar para los parásitos? Ya que hago de todo y no hago que se engorde. Hay otro mensaje de texto. Buen día. Dios los bendiga. Mi hijo hace 15 días lo desparasité, pero no come mucho. Solo pide leche. Se tiene 4 años y le da mucha picazón en su parte de atrás. ¿Será que tenga que aplicar algún desparasitante? Idealmente hay que repetir los exámenes. Muchas veces no en el primer examen puede aparecer el parásito. A veces se requiere lo que llamamos un seriado de heces. Dos, tres o hasta cinco exámenes de heces para investigar si hay parásitos. Y por el papá que estaba hablando, preguntando por su niño, que es bastante alto, hay un término práctico y folclórico, podríamos decir. Es preferible ser flaco y alto antes que gordo y chaparrito. El estado nutricional actualmente se valora por cuánto estás creciendo. Sí. El hecho de ser gordito no significa que estés bien alimentado. Como le digo, es preferible ser flaco y alto porque significa que está comiendo, tal vez no en cantidad que querramos, pero calidad y lo más importante es que él está creciendo que es importante para eso. ¿Cómo saber si una persona tiene parasitosis? Y preguntan también, esto lo aclaramos ya a través de exámenes de heces, si hay algún tratamiento especial para prurito anal en niños. Bien, el prurito anal puede ser debido a muchas cosas. Una de las teorías que se presenta y es frecuente es que muchas veces el parásito puede llegar al ano, a la orilla del borde anal, depositar huevos, huevecillos, y el niño o la persona adulta puede rascarse y luego por alguna condición que no se haya lavado las manos se ingiere esos huevecillos que están en el ano. Esa puede ser una de las tantas causas. También la irritación, las fisuras anales, algunos alimentos, digamos, que pueden irritar el área perianal, como alimentos muy condimentados, pueden provocar el prurito anal. Pero muchas veces lo guardamos relación con parásitos que están depositando huevecillos a nivel perianal. Preguntan, ¿qué pueden hacer o aplicar para procesos de hongos en el exterior del ano o en el área de las piernas? Bien, ahí es importante valorarlo porque las lesiones que pueden presentarse entre piernas pueden ser por hongo, pero también pueden ser debido a otras infecciones asociadas. Lo ideal es valorar, pasar la consulta en el centro de salud, puesto de salud con el médico. Bueno, queremos que envíe entonces, doctor, sus recomendaciones finales porque estamos en un tiempo en el cual se está estableciendo ya el periodo lluvioso. Hay muchas moscas en el ambiente y por supuesto también los hábitos. Quizá no podamos en cualquier lugar higienizarnos, lavarnos las manos de manera oportuna antes de comer, por la prisa, por el tiempo. ¿Qué recomendamos a los padres de familia para evitar ese tipo de problemas? Bien, medidas básicas y sencillas en casa es cubrir los alimentos. En este periodo de mosca, de proliferación, hay que tapar bien los alimentos, prepararlos bien. Usualmente en las campañas de vacunación se dan tratamientos antiparasitarios y hay que aceptarlos, digamos, porque eso es parte de las medidas preventivas. Usualmente, cada dos o tres veces al año tenemos que desparasitarnos en nuestro país. Es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud y estar pendiente si nuestro niño no está creciendo o está comiendo poco, mucho dolor de pancita, hay anemia. Son datos que uno tiene que investigar, pasar la consulta en el puesto en el centro con el médico, hacerse los exámenes y desparasitarse. Lavado de manos es fundamental para la prevención básica de los parásitos. Preguntan si el uso de pachas constante genera un poco más de parásitos en los niños. Eso guarda muchas veces la relación con la mala técnica de la desinfección de los biberones. Usualmente pueden ser portadores de hongos principalmente, por la chupeta, depende de la mamila, que ha sido mal lavada o mal desinfectada. Es una fuente de infección por ahí. Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Cristian Urbina, pediatra, nefrólogo. Siempre sus consejos son muy acertados para poder conservar la salud de nuestros niños. Y bueno, con esos buenos consejos vamos de inmediato con Odilí Vargas, que tiene también una excelente recomendación médica en esta mañana de miércoles. Adelante Odilí. Adelante Odilí. ¡Gracias!